Buen día, mi nombre es Anderson Castro, soy el gerente de Mercadeo para América Latina de Jaitera. Somos una compañía líder en el sector de radiocomunicaciones. Queremos aprovechar el marco de la Feria Internacional de Seguridad para mostrarles un poco acerca de nuestra tecnología, sistemas troncalizados y especialmente mostrarles el nuevo equipo PT790EX. Es un equipo que trabaja bajo la tecnología Tetra y en este momento está catalogado como el equipo más seguro a nivel mundial. Quiero aprovechar para extenderles la invitación a que nos visiten en el stand 415 del 17 al 19 de agosto en Corferes.